Buenos días, mi nombre es Naicharipa Dillegaray, líder del proyecto de investigación colectivo de mujeres de la institución educativa Marco Fidel Suárez de Turbana Bolívar. Principalmente agradecidos con conciencia por darnos la oportunidad a través del proyecto ONDAS como Mujeres Hacer Ciencia. El colectivo de mujeres ginefistas es una experiencia significativa frente a la violencia de género, el empoderamiento y liderazgo de la mujer dentro de nuestra sociedad. Principalmente buscamos resolver una problemática y de igual manera un interrogante. El por qué es importante implementar una educación basada en la equidad e igualdad de género dentro de nuestra institución educativa. Todo esto surge desde una problemática social, la violencia de género contra las mujeres. Un problema estructural arraigado dentro de nuestra institución desde hace mucho tiempo y que ha llegado hasta el punto de minimizar a la mujer y hacer que esta padezca de problemas como el bajo autoestima, el alcoholismo o los embarazos no deseados. También ha influido a que se logre visualizar una realidad machista y de discriminación y que por obvias razones no nos ha permitido tener un modelo de convivencia de paz e igualitario. El colectivo de mujeres ginefistas busca planificar y desarrollar un proyecto de investigación social que nos ayude a erradicar y prevenir este tipo de violencia de género dentro de nuestra institución. Tratando de conocer los diferentes factores que han influido para el conocimiento y la adquisición acerca de estos comportamientos machistas. Factores como lo son la transmisión de las costumbres o creencias machistas que se han transmitido de generación en generación por parte de las familias. También llegando al punto de analizar el grado de sexismo y lo tanto que ha influido la sociedad actual y la sociedad patriarcal. Para de esa manera desarrollar diferentes actividades que nos permitan sensibilizar y tratar de impactar a los estudiantes y crear en ellos una reflexión acerca de esta problemática social que es la violencia de género contra las mujeres. Se puede decir que las mujeres a lo largo de la historia tanto coloquial como independista permanecieron sujetas a un código tanto moral como religioso en el que no se reconocía más que un sinnúmero de deberes y al que ésta tenía que permanecer sujeta, sumisa y obediente. Sin embargo esta movida por sus razones de madre y esposa se vino incluyendo en la rama de decisiones familiares de donde saltó a lo político y lo laboral en donde no se le fue indiferente por mucho tiempo. Ese mero hecho, el de ser mujer, el que causaba exclusión en lo que se le denomina violencia de género dentro de nuestra sociedad y todo esto ha influido a la problemática actual. La prevención de la violencia de género en la población más joven es la pieza clave para tratar de romper todo este legado de creencias machistas que como lo dije anteriormente se han transmitido de generación en generación. Y es este mismo tipo de violencia el que ha contribuido al impedimento del pleno desarrollo de las estudiantes ginefistas, marcadas también por otras secuelas ya que la gran mayoría de estas niñas pertenecen a familias disfuncionales y estas mismas familias han padecido anteriormente de otras problemáticas como lo son que éstas han sido azotadas anteriormente por el paramilitarismo. Con su implementación buscamos contribuir a resolver una problemática de violencia hacia las niñas y adolescentes dentro de nuestra institución y tratar de crear una igualdad entre los dos géneros. A partir de la conformación y el colectivo de mujeres y neumfistas siendo nosotras promotoras de los derechos humanos para la prevención de situaciones de inequidad, discriminación y violencia de género basándonos principalmente en el género femenino. Como sabemos esta violencia de género es un tipo de violencia ya sea físico o psicológica que puede impactar de manera negativa a un grupo de personas o a una persona. Se puede dar de diferentes maneras ya sea física o psicológica. La física que es todo acto de violencia de género que tenga como resultado un daño físico y la psicológica son aquellos tratos que burlen ya sea el aspecto físico o la capacidad intelectual de aquella persona. Sabiendo todo esto utilizamos diferentes metodologías que nos facilitarían el desarrollo de nuestra investigación. Utilizamos la metodología con enfoque mixto que sería producto del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Utilizando diferentes instrumentos como lo fueron las encuestas, el diario de campo para posteriormente pasar a organizar y sistematizar e interpretar la información. Esto lo hicimos en diferentes fases y etapas, fueron tres. La primera que fue el diseño de instrumentos donde nos reunimos con nuestro docente líder y creamos e hicimos diferentes lluvias de encuestas e hicimos nuestras encuestas. Luego hicimos la recolección de información donde nos distribuimos e hicimos 15 encuestas en cada una de las sedes de nuestra institución educativa. Y luego pasamos a la organización de ideas donde adjuntamos todas las encuestas, creamos un instrumento que nos ayudaría a contabilizar todas estas encuestas. Y de igual manera pasamos a pasarlo a un archivo de Excel para al mismo tiempo ir creando las respuestas. Tanto argumentativas como explicativas de cada una de las respuestas de las encuestas. Luego pasamos a interpretar toda esta información. En los resultados pudimos observar que la violencia de género se ha logrado evidenciar una percepción de reducción de la violencia de género dentro de nuestra institución. Lo comparamos desde el año 2016 y 2019. En el año 2016 donde la violencia de género era de un 73% y la no violencia de género era de un 27%. En el 2019 se puede observar que ha minimizado la violencia de género era de un 30% y la no violencia de género era de un 70%. Es decir, que con todo este proceso que ha hecho el colectivo a través de todos estos años se ha logrado ver un resultado. Por la parte de empoderamiento y liderazgo de la mujer, en los últimos 7 años, es decir, han habido 7 personeros. De estas 7 personas, 5 han sido mujeres, es decir, un 78% y 2 han sido hombres, es decir, un 22%. Por la parte también de liderazgo y empoderamiento de la mujer, anualmente se hace, se realiza una convocatoria a todas las instituciones y a todos los municipios del norte de Bolívar. En donde se postulan diferentes estudiantes del grado undécimo para ganar becas completas. El colectivo de mujeres y nempistas ha contribuido a todo eso, haciendo que dos niñas pertenecientes del colectivo logren ganar dos becas completas durante el año 2016 y 2017. Y de igual manera para la estudiante María del Carmen González, ganadora de la beca Martin Luther King del Instituto Colomboamericano. Hablando por la parte de las pruebas ICFES durante los últimos 5 años, desde el año 2014 y 2018, de estos 5 mejores promedios, 3 han sido de hombres y 2 han sido de mujeres. Es decir, que se ha establecido y se está tratando de establecer una igualdad durante, hablando de este aspecto de empoderamiento y liderazgo de la mujer. Bueno, hablando por el tema de los embarazos no deseados, seguimos trabajando, ya que los resultados quizás no han sido los esperados, ya que se han presentado 6 embarazos no deseados durante estos últimos 5 años, es decir, 1,2 en promedio por año. A pesar de que la tendencia es a mejorar, es una asignatura pendiente en los objetivos del colectivo. Bueno, en conclusión, la intención de nuestro colectivo o de la investigación es velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres y de igual manera tratar de desarrollar diferentes actividades o tratar de seguir implementando la creación de nuevas ideas que nos permitan asegurar la permanencia de nuestro colectivo dentro de nuestra institución para de esa manera llegar a compartir nuestras experiencias y tratar de organizar proyectos que logren impactar y sensibilizar a todas las personas de nuestra sociedad para llegar a tener una tan anhelada y querida igualdad por parte de todos. Muchas gracias.